Casi medio millón de ciudadanos deben ir a las urnas este domingo. Aquellos que están inscritos en siglas partidarias para participar de las denominadas primarias. El tráfico vehicular será normal, pero rige el auto de buen gobierno. Para el funcionamiento de 1760 mesas para este domingo 27 de enero. Ultiman los detalles para la salida del material electoral que serán distribuidos en todos los recintos de la ciudad y provincias en el departamento de Santa Cruz. Son 759 recintos, hay un total de 432.626 ciudadanos que están registrados para sufragar en estas elecciones primarias de este domingo. Esperamos que todo se desarrolle sin ningún contratiempo. Solo militantes de los partidos políticos y agrupaciones inscritas podrán emitir su voto. Este órgano electoral no entregará certificado de sufragio ni ningún certificado que haya, que demuestre al ciudadano que ha sufragado. Al ser elecciones de carácter voluntario, entonces ninguna entidad financiera le va a solicitar este documento. La Policía y las Fuerzas Armadas son las instituciones encargadas de la seguridad en esta votación de las elecciones primarias. No se puede ingerir bebidas alcohólicas, por lo menos a unas cuatro cuadras de los recintos electorales o de las unidades educativas. También no pueden andar portando armas blancas ni armas de fuego o en estado de debilidad. No se puede también, según se dice, estar en reuniones o hacer coseritismo ese mismo día.